Continuamos entre nosotros y lo planteó el intendente en el día de ayer, pero realmente es un tema que hablamos todos y que nos preocupa a todos y es la forestación de nuestro Pinamar con tanto emprendimiento inmobiliario. Por eso convocamos a charlar un rato con nosotros a Samantha Angiano, que es la directora de Paisaje y Medio Ambiente. Hola, ¿cómo estás? Samantha, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días en realidad. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Sí, muy bien. Muy bien, afortunadamente haciendo cosas por el bienestar común también. Eso es lo importante. Ayer hablaba y planteaba el intendente estos grandes emprendimientos inmobiliarios que tiene nuestra ciudad y lo que nos preocupa es que Pinamar deje de ser Pinamar. Exacto, exacto. Es así. La realidad es que el criterio es muy simple, no requiere demasiado análisis. Pinamar es un lugar 100% urbano, como siempre decimos. Estamos en un contexto en el cual la superficie mayor de la comunidad es toda propiedad privada. Nosotros no podemos prohibir el desarrollo o al privado ejercer su derecho sobre la propiedad. Sin embargo, cuando nace Pinamar, nace como una forestación masiva, casi de monocultivo, para generar una ciudad jardín. Y lo que no se quiere perder es el espíritu de esa ciudad jardín. Cuando vos autorizas una obra de características multifamiliar, hotelera, comercial, eso requiere de la presentación por la Ley General de Ambiente y por las leyes provinciales y locales de lo que es un estudio de impacto ambiental. Una de las partes del estudio de impacto ambiental que tienen que presentar los desarrollistas es la parte del plan de mitigación o el PGA. Nosotros hemos incorporado dentro de la gestión en este PGA que las extracciones de árboles, como se trata de pinos en general, de gran envergadura, debemos compensarlo en cuanto a lo que sería la huella de carbono. O sea, no vamos a equiparar un pino con un pino chiquito porque sería poco lógico. Entonces, tomamos la normativa de mayor rango, porque en ambiente vos no podés ir en retroceso del ambiente, siempre tenés que ir desde donde está lo mejor hacia adelante. Y la normativa de mayor rango es la parte de la, digamos, la Ley de Paisaje Protegido, regulada por la Ordenanza 3361 de Cariló, del 2006, que dice que tenés que compensar en una equivalencia de un árbol por tres al Banco Forestal Municipal. Si bien esto se venía ejerciendo, se venía ejerciendo por ahí con menos meticulosidad de la que me gusta a mí trabajarlo. Y en este caso lo hemos trasladado a todo el partido de Pinamar, y eso lo que hace es que en la compensación nosotros tratemos de generar mayor diversidad biológica con especies de arbolado nativo de la región y seguir experimentando y viendo qué es lo mejor para Pinamar, porque tampoco es solo el pino, sin perder la identidad del pino, que somos fanáticas del pino, porque no por nada más de una vez me han titulado la madre de los pinos de Pinamar, ¿no? Digo, yo no soy enemiga de los pinos ni la gestión es enemiga de los pinos. Nos llamamos Pinamar, tenemos esa identidad, sería como quitar el mar. Entonces, no, pero tenemos que pensar que en lo que es arbolado urbano o espacio público necesitamos árboles más adecuados. Y que no solamente se trata de los árboles, se trata del paisaje en general. Entonces, el particular lo que hace es presentar la compensación ambiental a través de una factura de compra en el expediente comercial, y nosotros lo que hacemos es retirar del distribuidor, del mayorista que vende esas especies, las especies más convenientes para el espacio público, porque esto tiene que volver al espacio público, no al particular. Está bien. Antes se ejercía hacia el particular. Y nosotros lo que queremos es trasladarlo al espacio público para toda la comunidad. ¿Y qué costo tiene cada árbol? ¿Y dónde se pueden comprar? ¿En qué sentido? Eso cada particular elige dónde comprarlo. Está bien, ¿y en promedio? En distintos capos mayoristas. Y tienen un costo elevado, porque nosotros lo que proponemos es una compensación de tres árboles, de especies nativas de la Argentina, en envase de 20 litros, criado en envase, que sería el rango más caro, ¿por qué? Porque tiene la mayor tasa de supervivencia una vez que vos lo colocás en un espacio abierto. ¿Y la gente cumple con esto? Lo haces cumplir. Lo haces cumplir. ¿De qué manera? Porque cuando ellos se presentan eso en el expediente, nosotros la declaratoria de impacto ambiental, para que puedan dar inicio a la obra, está sujeta a que le den cumplimiento. Entonces, solo consideramos que le den cumplimiento cuando está la factura en el expediente y se inicia, digamos, la reposición y va al banco forestal. Recién ahí tienen lo que sería mi firma, digamos, para poder dar inicio. Si no está cumplimentado, estamos atrás de ello, digamos. En este momento deben estar en Pinamar en desarrollo alrededor de, no sé si son nueve o diez multifamiliares en lo que va del año y bueno, gracias a ello tenemos el banco forestal que ustedes no sé si pudieron ver un poco. Estamos viendo en pantalla, estamos viendo en pantalla muy importante. Bueno, y va, no, todavía no tanto, porque va creciendo. Ahora, por ejemplo, un supermercado está haciendo la reposición en breve, entonces tenemos guardado en el campo de producción, pero no tenemos lugar para traerlos. Entonces, vamos triangulando para empezar a ejecutar. Y a su vez, la cantidad de gente que necesitas para ejecutar, prefiero ir despacio. A mí me gusta trabajar pausado, pero que no se me mueran las especies, ¿no? Que no fallen. Por ahora estoy interviniendo la busque. Ahora bien, ¿esto es para todo tipo de obra? Si yo voy y me compro un terrenito, quiero hacer mi casita, tranquila. No, no, no. Esto es para, digamos, las extracciones de árboles en el partido de Pinamar para una obra están tabuladas. Entonces vos podés sacar hasta un 25, hasta un 30% de árboles, depende de las características de tu obra. Porque vuelvo a lo mismo, se ha forestado de manera masiva como si fuese una producción de madera. Y eso no es apropiado para una urbe. De hecho, es nocivo. De hecho, todos nosotros sabemos los conflictos que nos traen. A veces en una tormenta, a veces con grandes rafas. Digo, son árboles de alta peligrosidad. Y a su vez también el tema de los incendios. Nosotros tenemos que ir analizando todas las variables. Si vos te compras tu casa, obras particulares que autorizan una extracción de árboles, está dentro de la lógica de lo que comprende nuestra ciudad. Son los grandes emprendimientos. Y, perdóname, te voy a decir por qué. La lógica que se aplica es, vos para hacer un gran emprendimiento tenés dos alternativas. O no extraer esa cantidad de árboles y tener que modificar todo el proyecto que lo hace inviable, porque no te va a dar nunca la estructura del lugar y la superficie para que lo puedas hacer. O cumplir con esto en una compensación que vuelve a la comunidad. Y cuando digo compensación, me refiero a un espacio de calidad para el resto de los ciudadanos. Y vos lo devolvés. Me decís, no, bueno, yo lo compro, pero lo pongo en mi lote. No me sirve. En tu lote compras y tu lote comercial privado hace el mejor paisajismo posible para vender tu producto. Pero lo que nosotros tenemos que velar es que esa calidad de vida que antes te daba por una superficie de absorción de dióxido de carbono, que es un monte, un monte en este caso casi un monocultivo, bueno, vuelva a la comunidad desde otro lugar y que pueda perdurar en el tiempo. Por eso apuntamos al espacio público meramente. ¿Este banco forestal está disponible para que ustedes reforesten los espacios públicos o también el privado, cuando ustedes hacen entrega de plantas, se toma de este lugar? No, esto es para el espacio público. Lo que nosotros usamos, está buenísima la diferencia, pero lo que nosotros usamos para lo que es Pinamar Foresta 365, que igual los invito a que vengan a hacer unas tomas. Sí, claro. Es maravilloso porque en un año y medio hemos desarrollado una producción de árboles nativos y de especies adaptadas y naturalizadas a esta zona que está cada vez más buena, ¿no? Con el paso del tiempo que van madurando y van creciendo, cada vez está más bueno. No te voy a hacer un detalle de las especies porque te voy a molestar, pero principalmente nos focalizamos en las que son atractivas para mariposas, para colibríes, y hemos entregado más de 5.000 árboles en lo que van. Yo sé que son tareas que no se van a notar en el transcurso de una gestión de cuatro años, pero como hicimos en su momento con Respirá Pinamarca, arrancamos con los pinitos chiquititos y ahora vas por las calles y los ves por todos lados, en unos años van a empezar a ver esos aguaribay, esas acá se acaben, hemos hecho una cantidad de stables, pero impresionante. Ojalá en algún momento podamos volver a hacer nuestro famoso Día del Medio Ambiente que tal fin también promocionaba, era tan bueno, porque esta vez vamos a tener una producción de árboles nativos para los chicos que es maravillosa. En este momento estamos en condiciones de, por ejemplo, entregar un árbol nativo por chico de colegio. Que es buenísimo. Entonces sería buenísimo, pero bueno, mientras los estamos cuidando, los seguimos creando y seguimos entregando. Pinamar Foresta 365 es los sábados, en este momento está cortado por, bueno, por las recepciones, y lo que hacemos es ir a un espacio público, de paso que hacemos el espacio público, porque el personal de mi secretaría trabaja los sábados como una actividad que podemos integrar con la comunidad, porque no la gente en la semana está trabajando, y con la comunidad, aparte de intervenir en ese pequeño espacio público, entregamos todos los árboles que vaya a buscar la gente. A veces son 200, a veces son menos, depende de la cantidad. Está buenísimo. Bueno, en cuanto se retome esta actividad, te pedimos que nos avisen para así le contamos a la gente. Samantha, te agradecemos muchísimo este contacto. A ustedes, un gran cariño y gracias por estar. Hasta luego, gracias. Samantha Angiano es la secretaria de Paisajismo y Medio Ambiente de la Municipalidad de Pinamar. Te invitamos a que te quedes porque recorremos noticias de la región y enseguida Debbie Correa con una muy buena recomendación para ver en Censa. Paisajismo y Medio Ambiente